Bienvenidos y bienvenidas a la dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos el fútbol, esa pasión. Es una realidad que expide males olores. Es increíble, pero es así. Puedes ser la persona más lúcida y con la cintura más dúctil del mundo. Puedes ser la persona que mejor corre y gambetea al mismo tiempo. Puedes ser la persona más trabajadora y dispuesta a todo. Como aquel campesino del cuento que pasa el acerrador de Tomás Carrasquilla. Carajo, puedes ser todo ello y encontrarte a alguien en el frente dispuesto a romperte las piernas. Eso es el fútbol. Quizás por eso este espectáculo, antes llamado deporte, tenga tanto éxito. Y quizás por eso tenga tantos intereses alrededor y tanto dinero. Esa es la realidad. Pero en la vida puedes cambiar de todo, todo menos de pasión. O eso decide un personaje de la película El Secreto de Tus Ojos. Como clave para buscar y después encontrar en la cancha de su equipo favorito al asesino que estaban buscando. Pasión. Igual hubo un momento en que el fútbol fue solo sentimiento y pasión. Pero eso ya es historia. ¿Por qué por lo general quienes presiden clubes de fútbol suelen estar implicados en enredos económicos turbios? ¿Por qué esta actividad tiene la capacidad de atraer a tanto personaje siniestro? ¿Por qué fútbol y corrupción suelen estar emparentados en tantísimas ocasiones? ¿Cómo fue que se impulsó la danza en los millones y millones a la hora de contratar o comprar un jugador que realce como estrella? Ser hincha del equipo de tu preferencia implica, ante estas realidades e interrogantes, realizar un ejercicio de atracción. Toca defender al equipo de tus amores a pesar del comerciante de turno que lo preside. Cuando no, al personaje X o Y hasta hace poco desconocido, al que le sobra el dinero y ha escogido el fútbol como vehículo de proyección nacional e internacional. Pagas el abono, tapándote la nariz, cerrando los ojos y entras al campo intentando no mirar al palco para evitar contaminar. Pero no dejas de ir, ni de celebrar las victorias, ni entristecerte cuando pierdes. Es tu pasión. ¿Lo ves también de quienes usan los palcos presidenciales para el tráfico de influencias y la corrupción? ¿Acaso los hinchas debemos seguir alardeando de los títulos conseguidos bajo el narcotráfico? ¿Toca continuar defendiendo que somos los mejores a pesar de saber todo el antifútbol que potencia al equipo de nuestros amores? ¿No será que ya es hora de romper esa constante de tener más y más estrellas de la número 5 sin importar a costa de qué y de quiénes? Es claro, debemos dejar a un lado el consenso de no hablar sobre el fútbol y el narcotráfico. Aceptar que hoy los grandes equipos que están bajo corporaciones financieras nacionales y extranjeras estuvieron hace un tiempo bajo la palma del narcotráfico. Su grandeza descansa también en el engrandecimiento del crimen y la droga. Luego tenemos el fenómeno del barrismo. ¿Cómo es posible que se haya alentado y financiado la proliferación de este fenómeno, quitándole la posibilidad de que se convierta en una organización que reivindique la lúdica, el goce, el compartir, la solidaridad, la juventud? Barrismo como el de los del sur, de Atlético Nacional, o de los mismos comandos azules de Millonarios y otros tantos y tantos que muchas veces se agarran a patadas, garrote, cuchillo, antes, durante y después del partido. Como hace unos días aconteció en el estado de Atanenso Girardot. ¿A quién le beneficia proliferar la xenofobia y el racismo en los estudios de fútbol? ¿Acaso será posible que podamos redactar, discutir, alcanzar acuerdos entre los que vivimos esta pasión para detener todo esto? Todo esto sin hablar del fútbol femenino. Porque aunque los directivos dicen que hacen sacrificios por el fútbol, desincentivan el auge de los equipos femeninos, silencian a los jugadores que alzan su voz y las premian con camisetas usadas por el equipo masculino. Entonces, ¿les importa el fútbol? Parece que lo que entendemos por fútbol va muy en contravía de los dueños de la pelota en el país. El machismo y la homofobia tan común en esta atmósfera no hace más que redondear la faena en esta estridente caja de bombas. Casos como el de Sebastián Villa, Dani Alves, Anthony, Rafa Mir, presunto este último, reflejan la sensación de impunidad con la que los jugadores famosos se mueven por el mundo. Luego está la Liga de Fútbol Profesional Colombiana, presidida por un señor con acreditados intereses de corporaciones financieras, transnacionales y nacionales. O la federación, que cuenta con un presidente en apuros después de los lamentables hechos ocurridos en el estado de Miami durante la final de la Copa América. Como todo el mundo habla de Jesús Urún y su capacidad para mover los judiciales, periodísticos y políticos, aquí solo citamos, para evitar redundacias en este asunto, pero es grave. Porque no se trata solo el presidente de la Federación Colombiana de este supuesto deporte, o de algunos dirigentes y algunos responsables arbitrales presuntamente a sueldo de uno u otro equipo. Hay bastantes más. ¿Y qué me dicen de la información deportiva? Si en el mundo de la política el periodismo cada día está más contaminado, en el del fútbol la prostitución es ya explícita. No aparentan ni siquiera un poquito. No les da vergüenza poner el pecho por defender los intereses de quienes reparten la torta. Machismo, racismo, xenopobia en todo su esplendor. Ninguno de los equipos humildes y exaltación a los poderosos. Al final están blindados por aquellos a quienes les deben su comida del día a día. ¿El lector, el espectador, el oyente? ¿Eso qué es? Y en cuanto a las tertulias de esos presuntos programas deportivos donde todo el mundo se grita sin parar, debatiendo nimiedades sin trascendencia alguna, pues mejor ni hablar. Ahora, como la cereza del pastel, hablemos de las casas de apuestas. ¿No debería darnos desconfianza que los patrocinadores de la liga del país sean grandes casas de apuestas? Y como si razones faltaran, los jugadores amañan partidos porque participan en apuestas, amañan las tarjetas, el marcador y hasta la final del ascenso. ¿No es suficiente para exigir la salida a estas empresas del mundo deportivo? Como en el pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra, encuentramen 10 personas honestas y no quemar esta ciudad. Tal vez nos quedaremos sin fútbol si trasladáramos este episodio a lo que acontece en este mundo. Pero, como en El secreto de tus ojos, película antecitada, no creo que ni así estuviéramos dispuestos a renunciar a la pasión del fútbol. Porque tal parece de pasión nunca se cambia. Aunque parezca preocupante que la esencia de este espectáculo, antes llamado deporte, sea que por muy brillante que seas, te encontrarás con alguien al frente dispuesto a romperte las piernas, es la realidad. Radiografía misma del sistema en que vivimos. Apoya la prensa alternativa e independiente. Suscríbete a nuestros mensuarios, desde abajo, y Limón Diplomatique Edición Colombia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Deja tus comentarios y dale like a este video. Únete a nuestro canal de WhatsApp mediante el enlace que aparece en la descripción. Y síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter y nuestra página de Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!